¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Adentro del caso también trae la bandera, hasta un zarape, mencionó. El piloto de Red Bull aprovechó el momento para tomarse una selfie con los integrantes de los medios de comunicación que estuvieron presentes en la conferencia de prensa. Por otro lado, mencionó que si él pudo llegar a la F1, también otras pilotas lo pueden hacer. El DJ Noruego Kigo será el encargado de poner el ambiente festivo en el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez este fin de semana, en el que Checo Pérez buscará subirse al podio como lo hizo en el Gran Premio de Estados Unidos.